A veces las fiestas traen acarriadas algunas situaciones que no son del todo lindas. Los fuegos artificiales producen problemas a los animales y a algunas personas también. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos con estas recreaciones que tenemos en las fiestas. Estuvimos en contacto con Lucas Becky, él es de Junín, y desde allí nos mandó este video muy bueno que hizo, haciendo referencia a quienes les provocan problemas los fuegos artificiales. Esto empezó porque sus perros realmente sufrían mucho en las fiestas y empezó a interiorizarse más del tema y descubrió que, por ejemplo, los chicos autistas también sufren muchísimo en esos días, que los excombatientes de guerra también sufren muchísimo y más gente. Por eso hizo este audiovisual que vale la pena mirar. Por eso hizo ese audiovisual que вик ¡Gracias! 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 Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. Si te gustó el video, acordate, ponele la manito, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compartilo, así llega a más gente. Además, podés seguirnos en todas las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Podés ponernos Me Gusta en el Facebook y seguir todas las noticias de nuestra página web que es www.sustentarte.com